Agradecemos la presencia del señor Juan Pablo San Martín, coordinador de la Fundación SER, quien va a hacer una invitación a dar a conocer algunos aspectos sobre el homenaje a los adultos mayores que se realizará en los próximos días en la parroquia San Gerardo. Vamos a escuchar entonces esta invitación. Juan Pablo, bienvenido. Coméntenos usted como coordinador de la Fundación SER, ¿qué es lo que están planificando? ¿Cuál es la vinculación con la parroquia San Gerardo? Bien, buenas noches Deloy, gracias por este espacio en este prestigioso medio de comunicación. Antes que nada, hacer un saludo a todos los adultos mayores de Girón y a donde llegue este medio de comunicación. Hoy precisamente, 29 de septiembre, se celebra el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores en el Ecuador. Y el primero de octubre es el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores. Con este motivo, hemos organizado en la parroquia San Gerardo un evento para el próximo, este sábado, 4 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, más o menos. Vamos a tener ahí un encuentro intergeneracional. La idea es un poco fusionar los saberes ancestrales de nuestros mayores con las prácticas que tienen ahora nuestros jóvenes, nuestros niños, para vivir un momento de fiesta, un momento de alegría, un momento de agasajo a las personas adultas mayores. Estamos preparando, en coordinación con la iglesia, con otras instituciones locales de la parroquia, de aquí del cantón también. Y esto lo hacemos gracias al apoyo del GAD parroquial de San Gerardo, en la persona de don Víctor Barreto. Con ellos mantenemos un convenio firmado, es por ello nuestra presencia en San Gerardo y también el poder ahora realizar este evento. Ya, eso nos indica, Juan Pablo, es el día sábado. El evento es este sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente. ¿Cuántas personas, decimos ustedes, que van a estar presentes o cuántas personas adultas mayores existen en la parroquia San Gerardo? Bien, en San Gerardo estamos interviniendo con 120 personas adultas mayores. Además, parte de esa población es beneficiaria de una modalidad de atención domiciliaria. Tenemos dos profesionales contratados, un psicólogo y un fisioterapista, que hacen una visita semanal a estas personas para dar intervención personalizada en sus domicilios. Aparte de ello, tenemos un grupo de 40 adultos mayores que participan semanalmente en un grupo, esta modalidad se llama de espacios alternativos. Se reúnen semanalmente y realizan actividades ocupacionales, lúdicas, para fomentar el envejecimiento activo, digno y saludable de las personas adultas mayores. Esperemos entonces la participación de alrededor de 100 personas adultas mayores. Queda también abierta la invitación, si alguien de los alrededores de Girón, del Cantón, quieren participar, serán bienvenidos. ¿En qué lugar exacto es lo que se va a desarrollar? El evento se va a desarrollar en la cancha del GAT parroquial, allí vamos a tener el evento, tendremos una caminata, vamos a tener la eucaristía, un programa sociocultural, actividades, juegos, bailo, terapia, terminaremos con almuerzo, eso un poco así estaremos con el programa. ¿Desde qué hora? Desde las 9 de la mañana. Ya, desde las 9 de la mañana y bueno, las personas también, no solamente adultas mayores. No solo adultos mayores, es un homenaje a los adultos mayores, pero nosotros aprovechamos más bien la ocasión y la oportunidad para tener un tema de encuentro intergeneracional, para poder fusionar un poco las experiencias de los niños, de los jóvenes, de los adultos jóvenes, realizando varias actividades entre todos que, con el único fin de apoyar y de homenajear a los adultos mayores. Ya, ¿tienen a lo mejor proyecto en alguna otra parroquia, en algún otro lugar, otro día, alguna celebración similar o solo va a ser en San Gerardo? En San Gerardo tenemos este proyecto, en Pucará también estamos interviniendo, nosotros tenemos en Pucará, o somos responsables de administrar una casa de acogida a personas adultas mayores abandonadas, muchos conocen de este proyecto. El programa ahí tenemos este miércoles, lo estamos haciendo en coordinación con el municipio de Pucará y con otros actores locales. Este encuentro va a ser este miércoles desde las 9 de la mañana igual hasta el mediodía. Juan Pablo, ¿algo más que informar al respecto? Informar que tenemos este proyecto que estamos trabajando, agradecer la voluntad que ha habido de los actores locales de San Gerardo para apoyar a estos grupos que son de atención prioritaria. Lo estamos haciendo comprometidos con mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas adultas mayores. También de los niños, el proyecto es integral, tenemos talleres ocupacionales para niños, jóvenes, adolescentes que se desarrollan todos los fines de semana. Y esto es gracias a la voluntad que existe de los actores locales. Si no hubiera la voluntad política de los actores locales sería difícil trabajar. Bueno, agradecemos Juan Pablo su presencia y esperamos que la actividad que tienen previsto les salga de lo mejor. Gracias a usted Víctor por este espacio y una vez más felicidades a los adultos mayores en su día clásico. Gracias también Juan Pablo, hacemos una pausa, regresamos enseguida con ustedes amigas, amigos televidentes.